¿Qué es la página de la reformulación? Cualquier vecino la puede mirar desde su celular. ¿Sigue bajo la misma dirección? El link es www.consejolasparejas.com. Tiene varias secciones y una muy interesante que también ponemos de noticias donde se está cargando de lo que se está trabajando en comisión y los temas para que la gente vea también el trabajo del consejo. Se cargan los órdenes del día, todo y además... Se la va actualizando, no queda una página ahí, digamos, que entra el ciudadano y dice, uh, esto es siempre lo mismo. No, no, tratan de actualizarla semana tras semana. No, no, ese es el objetivo. Para que también el vecino esté informado y sepa de lo que estamos haciendo. Y lo importante, pero que sí todavía está dentro de la página, es el buscador, el buscador de ordenanzas que, como hoy ya estamos por las 1.500 ordenanzas desde los 30 años que tiene vigencia este consejo, están todas escaneadas, pero lo que nos está faltando hacer es poner el tema o la palabra para que la gente lo busque y la breve síntesis de lo que se trata la ordenanza para que cualquier vecino desde su celular o de su compu tiene dudo, quiere saber qué ordenanza hay sobre determinado tema y la tiene ahí en el teléfono. O sea que lo que buscamos es esto, transparencia, es que la gente vea, pueda acceder sin ningún problema, esté informada, pueda buscar de lo que se está trabajando, los temas que los vecinos nos están pidiendo, que están preocupados y que puedan acceder ahí y tengan la información. ¿Quién trabajó en tratar de recuperar la página? Bueno, se me cae la baba, pero lo hizo mi hija, Micaela Forchino, es ingeniera en sistema, hemos consultado, el muchacho que lo había hecho anteriormente ya no está en las parejas, se le complicaba mucho la página anterior y lo que era la anterior no podíamos acceder desde los teléfonos móviles y que hoy en día la gente lo usa muchísimo desde el celular, la otra página era muy pesada, era imposible trabajarla, entonces bueno, ella ha sido la que la ha explicado la otra noche, trabajó bastante en conjunto con todos los concejales, con Gustavo para dar, brindarle toda la información que necesita para que, bueno, o sea, creemos que es lo que resultó, una página que estamos todos muy contentos y esperemos que el vecino la utilice y tiene una parte también de comentarios donde puede cualquier vecino escribir y va a llegar a Gustavo que va a leer ahí y después está la foto de cada uno de los concejales, debajo está el mail personal de cada uno, entonces si en particular cualquier vecino quiere una consulta o lo que quiera, manda un correo al concejal que quiera, elija y si no en la parte de comentarios lo hace y le va a llegar al secretario del consejo y él va a estar en condiciones de contestar o lo analizaremos y le daremos respuesta. Gracias.